¿Qué es el laboratorio de la Pícola? La Pícola es la parte de servicio para el área del IT. Precisamente eso se calcula que más o menos llevaría dos o tres meses la parte de construcción. Hay 92.000 pesos que están destinados para la parte de equipamiento, los cuales 40.000 pesos ya se gastaron porque ahora llegó parte del equipamiento y reactivo para el laboratorio. Va a ser el primer laboratorio del norte que va a estar dentro del nodo, que estaría habilitado para los análisis físico-químicos de los distintos tipos de mieles. Va a haber microscopio para hacer la identificación de poli y caracterización de las mieles. O sea que es un laboratorio de muy buena calidad y esperemos que sea de muy buena aceptación en la zona porque nos va a habilitar la certificación de calidad de miel, que son elementos indispensables en la comercialización del producto. ¿Quiénes trabajarían en este laboratorio? Bueno, el municipio tiene, de esta secretaría, tiene personal que ya está capacitado para la parte del laboratorio, pero seguramente después de una vez instalado, hay algunos con los cuales se está hablando, que son técnicos en alimentación seguramente, porque va a haber que armar un equipo laboratorista para la certificación de las calidades de mieles. ¿Actualmente cómo se hace esta certificación? Esta certificación, en algunos casos, algunos apicultores, creo que ahora no pasa, estaban haciendo certificación de mieles orgánicas. Y cada venta de mieles se hace en una extracción normalmente, no todos los controles de calidad a veces que podríamos tener si tenemos laboratorio nuestro, porque nos va a permitir darle un valor agregado a las mieles de Reconquista en especial, pero de toda la zona, el tener la certificación con laboratorio que habilitaría para lograr mejor valor agregado del producto. A ver si lo entiendo, según las características de cada una de las mieles, ¿podrá tener también distintos precios? Claro, en los mercados de alto valor la comercialización se hace por calidad, por el color, la densidad y las mieles que son de una sola especie, por ejemplo, tienen un valor que puede hacer diferencia en el precio. ¿Y hoy se estarían vendiendo casi todas al mismo precio? Y hoy el productor a veces no tiene la posibilidad de pelearla porque se vende mucho a graneles, es decir, los tambores, pero seguramente el tener un estándar de calidad le podría dar más herramienta al productor apícola en lograr una diferenciación de precio.